Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. El colectivo Arena en la Vagina se manifestó a favor del aborto legal, tema que sigue aún pendiente en la entidad. Una manta en color verde cubrió las inmediaciones del monumento al Pípila con la leyenda Aborto Legal Ya, en señal de la lucha que ha emprendido esta agrupación en la materia, durante uno de los festejos más importantes de la capital. En el Jardín de la Unión, durante la celebración del Día de las Flores, las otras integrantes de este grupo portaban un pañuelo en el mismo tono, con el que se cubrieron el rostro y con pancartas le dieron a conocer a las autoridades encabezadas por el gobernador que no guardarán silencio. El Tribunal de Justicia Administrativa resolvió el martes pasado la anulación del acuerdo de inhabilitación contra exregidores de León por supuestas irregularidades en la licitación de basura. Deni Méndez Pérez, dirigente del PRI en León, informó que el acuerdo que emitió el ayuntamiento en 2017 quedó sin validez y reiteró que se trató de una persecución política. Dos exregidores, María Esther Zúñiga y Jacobo Cabrera, analizan presentar una demanda por daño moral. De que las cosas se hicieron bien, pero ahora vienen las consecuencias. Los regidores, si ahorita pueden preguntarles a ellos, están valorando el presentar una demanda por responsabilidad civil, por el daño moral que les fue causado en su persona, en su prestigio, en su honorabilidad, por declaraciones del presidente municipal y por declaraciones de los regidores y síndicos panistas de la anterior administración. El diputado federal, Gerardo Fernández Noroña, visitó León en respaldo a manifestantes contra el sistema de agua potable y de pasada señaló que la inseguridad que vive el Estado tiene que ver con la complicidad de los gobiernos de acción nacional. Por casi una hora estuvo con los ciudadanos en la plancha del centro, para posteriormente reunirse con el secretario del ayuntamiento, Felipe de Jesús López. Aseguró que Guanajuato tendrá el mismo apoyo del gobierno federal que cualquier otro y advirtió que es el último sexenio del PAN. Los problemas de seguridad son problemas que están por encima de los gobernadores. Son unos canallas los gobernadores panistas, no están para defenderlos, pero sería incorrecto que yo dijera, ellos son responsables. No, no, a mí me parece que es un problema nacional. En el caso de Guanajuato, la objeción nacional ha gobernado 24 años. Y yo creo que hay complicidad, creo que hay complicidad. Bueno, tienen un procurador que acaban de ratificarlo para nueve años más y creo que llevaba a otros tantos. Disfruta tu fin de semana y nosotros te mantenemos informados en el portal. Síguenos en todas nuestras redes sociales y a partir de lunes te traemos mucho más información.